Pero nosotros estamos justamente con nuestro urraco, tiktoker, allá, está en el lugar de los hechos, está en la discoteca junto a la administración, es nuestro urraco figurete, urraco tiktoker. Bueno, Gianfranco, ¿cómo estás? Estás con Luis Puruguaya, que es el administrador. A ver, ¿quién entra? Así es, Magali, gracias por lo que me toca. ¿Ya? Dime. Acá estamos justo en la discoteca, urraco, nos sentimos en confianza. Y aquí estamos específicamente en el box, en el box donde estuvo Cueva en el 2022, mirando el show de Pamela Franco. Estoy acá con el administrador que recibió a Cueva, a su amigo, y le dio este espacio con Luis Puruguaya. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Luis, Luis, buenas noches. Luis, ¿a ti te pide este señor X que viene y te pide un box y te dice para Cristian Cueva? Claro, nos pidió un box alejado del público para que pueda entrar Cristian Cueva, ¿no? Al principio éramos incrédulos, pero... y la aceptamos, normal, bueno. Ya. Y le viste ese box. ¿Por qué le das ese box? Sí, correcto. Porque ese es, digamos, el box más privado que tenemos, ¿no? Que está más alejado del público, más cerca de los servicios físicos. Pero está frente al escenario. Y frente al estrado. Frente al estrado. Ya cuando él se saca la capucha, cuando se saca la mascarilla que tenía, ya ahí es que todos los empleados comienzan a hacerse fotos con él. Sí, no, lo más cercano se tomaron fotos. Dime, ¿y en algún momento tú dices que ellos no se acercaron? ¿No se saludaron? No, la verdad no. No, 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 yo no presencié eso. Si ellos han saludado, yo no me he dado cuenta. Claro. Cristian Domínguez la va a dejar a Pamela, pero no entra al local o si entra. No, 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 se quedó en su carro, se quedó. Solo Pamela subió sola. Ella sube sola al escenario, hace su trabajo, canta. Y cuando sube al escenario, ¿qué hace Cristian Cueva? ¿Se para, baila, entona las canciones, las corea? Claro, en ese momento estaba ya, estaba disfrutando del show, ¿no? Ya. Del show de Pamela. Y tú, en algún momento, tú pensaste, ¿y por qué este Cueva ha venido hasta acá, a la discoteca? ¿Por qué ha venido solo a ver a la orquesta, solo a ver a Cumbia? ¿Te hiciste algún tipo de preguntas? La verdad que no. Yo simplemente pensé que él estaba por acá, y vio la programación, y vio a Pamela, y vino a verla, ¿no? Como creo que cualquier persona le venía a ver a ella, ¿no? Pero tú no tenías alguna idea de los rumores que los vinculaban desde esa época. No, la verdad no. Bueno. Y luego, tú me dices que termina la presentación de ella. ¿Cuánto duró la presentación de Pamela Franco en esa discoteca? Su show, una hora dura. Terminó la hora, y ella sale, y se va al carro. Claro, ella baja siempre, claro, cinco minutos antes que termina la orquesta, ¿no? Ya. Y ella se va, y se fue con Cristian Domínguez. Claro. Y Cristian Cueva, dices, que inmediatamente también salió, y se fue. Sí, también se bajó allá a los minutos, nomás se bajó. Claro, ya no había, pues, ya forma. O sea, que él hizo todo el trote, desde la avenida del Ejército, donde estaba comiendo, hasta San Juan del Urigancho. Y de ahí, recién irse a su casa. O sea, ¿el show a qué horas terminó? Cerca a las cuatro de la mañana. Tres y cuarenta. Mira, esos momentos que estamos viendo acá, el de la actuación de ella ese día a las tres cuarenta. O sea, terminó cuatro de la mañana. Mientras llegaba a su casa, llegó con el pan. Llegó con el pan. ¿Y tú la has vuelto a contratar a ella, Pamela Franco? Sí, sí, claro. Hemos trabajado constantemente con ella. Inclusive, el domingo se va a presentar nuevamente. ¿Este domingo? Sí. Ya. Pero este domingo ya no va a ir con Cristian Domínguez, suponemos. Y Cristian Cueva tampoco va a estar, porque parece que es muy fan de la orquesta de Pamela Franco. Cristian Cueva, perdón. Y se va, él está en España, él está en Barcelona ya. Pero bueno, así que por eso es que la gente, y la gente se le comenzó a acercar, ¿lo reconoció a Cueva? No, solamente los más cercanos, o sea, los más llegados a la discoteca nada más. Porque me dices que en la discoteca, me dicen, mi hurraco, es que estaba llena, estaba full. Sí, 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 pero aparte había una persona que estaba a la entrada del box, que no dejaba permitir que nadie ingresara. Ah, o sea, las fotos que hemos visto son de trabajadores de la discoteca. Personas, claro, personas cercadas al local. Ya, ok. Bueno, pues, qué buena anécdota, realmente qué bien que te acuerdes de todos los detalles, porque eso pasó en el año 2022. El 11 de noviembre de 2022, cuando suponíamos que él ya no era fan de Pamela Franco y su orquesta. Muchísimas gracias, Luis, gracias, Gianfranco, por esta conexión. Y es bueno saber los detalles y lo que pasó. Por lo que dicen ellos, que son testigos presenciales, no se vio que ellos se acercaran. Ella terminó su trabajo y se fue. Pero, ¿tú dices que habían miraditas? ¿Leí en el reportaje? ¿Escuché? Claro, había miradas. Yo creo que por lo mismo, la belleza que tiene Pamela, le estaba mirando. ¿Y ella? ¿Lo miraba a él o no? Yo creo que también le miraba, pero no sé si le habrá reconocido, no sé si sabía que era Cristian Cueva, ¿no? Ay, por favor, ¿cómo no lo va a reconocer? ¿Tan oscuro es el box que no se puede reconocer desde el escenario? Lo que pasa es que él estaba encapuchado. Él ya casi parte del último ya se quitó lo que es la capucha. Ah, él estaba encapuchado. Fue como un observador anónimo. Fue a verla desde las tinieblas del box. Sí, ya casi al final ya se quitó la capucha y ya estuvo normal, ¿no? Ya, pero ¿ahí lo habrá visto Pamela? Es que la verdad yo ni cuenta me he dado, porque yo estaba más pendiente en atenderle a Cristian Cueva, ¿no? Ah, lo estabas atendiendo. O sea, pero ¿qué pedías? ¿No? Dice que solo pidió agua. Sí, o sea, atendía en el sentido de que estaba ahí conversando con él. Oye, Luis, Luis, nos parece bien raro que solo haya pedido agua, porque él ya venía avanzadito de una cena que había tenido. Él ha pedido un agua y una botella de cerveza. Así estaba pidiendo. Ah, sí pedía. Ah, ya. Entonces el agua se lo daba a su chofer, pues, y él se tomaba la chela. De hecho, que era así. No creemos que él se iba a tomar el agua. Pensamos algo está pasando con Cueva. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus detalles, por habernos abierto las puertas de tu discoteca, ¿ya? Me encanta el nombre que le has puesto, Tres Antonios y, bueno, Urracos también. Mira, has sido tan amable con nosotros y hospitalario que no te vamos a cobrar derechos. De marca ni patente. Gracias, Luis. De verdad, gracias.